¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Bueno, yo soy África Si es el primer vídeo que ves mío no estoy saliendo en los vídeos porque me hice un tratamiento en una clínica para quitarme unos léntigos de una sola vez y yo creo ya que este va a ser el último vídeo que voy a grabar así, ya en el siguiente voy a salir, va a ser un vídeo especial donde vais a ver imágenes que espero que no impacten mucho de todo el proceso, de todos los días como he ido evolucionando, en este caso mi cara, espero que no cree cierta sensibilidad el vídeo y lo voy a contar todo, de acuerdo, todo y estoy, de verdad, estoy impresionada con cómo se ha regenerado mi piel cómo han desaparecido de una vez, la clínica todo, y aparte no es tan caro como os podéis imaginar es como un pedido a Holce uno de mis pedidos a Holce, bien, pues si quieres verlo y todo eso pues suscríbete porque posiblemente sea el siguiente vídeo y hoy estoy grabando un vídeo especial he ido expresamente al Lidl ya que habéis sido un montonazo de personas pero un montón mensajes de Instagram correos qué más mensajes en el canal de que el Lidl iba a sacar una línea una línea que va mucho también en mi línea y es la línea Cien Nature pero han sacado como uno especial para pieles sensibles con extracto de almendras quiero dedicar el vídeo porque fue la primera persona se molestó en enviarme el folleto a Cristina Sánchez Quiñonero muchísimas gracias Cristina por molestarte aparte fue el 8 de febrero te molestaste en enviarme esto y quería darte las gracias no respondiéndote al correo si no dedicándote el vídeo bueno, se lo dedico a todo el mundo que me ha avisado pero es que me avisó rapidísimo y muchísimas gracias te toco de todo corazón porque gracias a vosotros me entero de muchísimas cosas y bien he comprado todos los productos que han sacado hay una crema de manos un contorno una crema facial un body un aceite corporal y un limpiador en foin bien me he traído aquí porque vamos a verlo este vídeo va a ser como una primera impresión porque yo no he probado los productos o sea, esto realmente se tendría que probar pero va a ser como una primera impresión vamos a analizar así a priori lo que me puede decir los ingredientes y me he traído aquí tanto las cremas como el contorno de ojos de, pues sí de su línea Cien Nature y vamos a ver si son fórmulas primo hermanas es decir que si te compras esto va a ser muy parecido a lo mejor a las cremas o si te compras el contorno pues si va a ser muy parecido a cualquiera de estos dos del de Granada y el de Rosa Mosqueta y de esta manera pues llevarnos una primera impresión porque realmente ya os digo que para esto hay que probarlo muy bien pues el primer producto por el que voy a empezar es esto de aquí esto es un limpiador tres en uno con extracto de almendras que dice que limpia y remueve lo que es el maquillaje bien contiene 150 mililitros toda la compra para que lo sepáis o sea súper low cost me ha costado todo 9,25 y la espuma vale es sí el segundo producto más caro 2,09 euros es decir una ganga teniendo en cuenta pues yo por ejemplo los que compro en Haul se valen alrededor de los 10 euros 2 euros está muy bien muy bien muy bien va todo en formato rosita muy es bastante atractivo dice que es cosmética natural certificada no tiene conservantes ni colorantes ni perfumes sintéticos sin aceite sin silicona y sin a base de aceites minerales oye pues está muy bien caducida de un mes bien yo por aquí me he traído dos vale este de aquí que es de día y me he traído este de Noway y vosotros diréis ¿por qué? vamos a ver cómo es la bruma ¿de acuerdo? de todos los que tengo el peor entre comillas es este de Bonté estos champús estos geles faciales a mí me encantan porque hacen una limpieza muy muy suave en la piel sin agredirla y por lo general las composiciones son terriblemente buenas no es el típico que no esperéis una limpieza ahí profunda es una limpieza suave para no dañar el rostro ideal pues por ejemplo cuando te levantas por la mañana pues para darte los restos de cremas o de productos que te hayas echado en la noche pues viene muy bien y más si son ingredientes que son utilizas por ejemplo ingredientes que son fotosensibles yo te recomiendo que utilices este tipo de productos bien no os voy a poner el INCI porque no os voy a poner el INCI pero simplemente os digo que tiene agua glicerina sucrose coco glucoside o sea sodio y coco sulfate extracto o jugo de aloe vera extracto de almendras y bueno el único ingrediente que tal vez me pueda chirriar un poco es que lleva perfume pero el perfume a pesar de que no indica que viene de extracto natural que pueden ser de aceites esenciales bla 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 dice no sabemos si es de origen natural o es de origen sintético por tanto sería un ingrediente que yo lo pondría en amarillo pero por todo lo demás tiene una composición totalmente buenísima buenísima si no me equivoco incluso así muchísimo mejor que por ejemplo este de bonte y por 2 euros con 0,9 está muy bien vale las cosas como son bien el hecho de traerme estos dos es porque este es low cost y tiene una forma podemos saber por medio de la espuma muchas veces pues si el producto realmente merece la pena o no o si va a ser a priori si va a ser bueno o no bien cuando la espuma es muy densa muy densa como por ejemplo os voy a enseñar este de naowai que me encanta que es el único producto que he estado utilizando como limpiador facial en el tratamiento que he llevado todos estos días o sea imaginaros vale con heridas y me ha ido super bien este es muy denso y este es la espuma sale como muy abierta os lo voy a enseñar para que lo podáis ver o podamos hacer ligeramente una comparativa vale este es el de espero que se vea bien este es el de los supermercados de al de bonte vale está bien o sea no está mal hay otros que son muchísimo más no son tan densos pero fijaros en como sale este de naowai ay vaya por dios de acuerdo este cuando lo aquí porque me ha salido mal pero este cuando lo abres vale sale como el ligero extracto normalmente cuando llevan así extractos coge la espuma no es blanca sino que coge un poquito como el color fijaros este se empieza a deshacer casi enseguida y este mantiene como digamos que el tono de la espuma vamos a ver este que es el que han sacado ellos para ver qué tal es pues fijaros que tiene muchas pompitas es muchísimo más líquido voy a darle otra vez la espuma no es tan sumamente densa aunque ya os digo que no lo sé no es tan sumamente densa como estos dos este es muy densa este mantiene digamos que el bulto hacia arriba y este no y este es un poco más acuoso a ver ahora parece que sale un poquito más denso pero bueno no tiene mala pinta hay otros que sale como con muchas sale la espuma con muchísimas burbujas no esto sino muchísimo más y por tanto pues bueno tiene buena pinta voy a olerlo huele bien no huele mal huele huele muy bien huele muy bien fijaros que ya enseguida se empieza a deshacer entonces bueno será muy muy suave pero para la composición que tiene para la composición que tiene está muy bien fijaros como se empieza a abrir lo que es la espuma este mantiene su forma este también mantiene su consistencia pero este se abre un poquito pero bueno a ver que son dos euros son dos euros o sea es que tampoco se puede pedir mucho más huele bien no huele mal y bueno pues ahora vuelvo que voy a limpiarme todo esto bien vamos a continuar con la crema de manos la crema de manos contiene 75 mililitros dice que caduca a los 12 meses y contiene aloe vera aceite de almendras ecológico se sope rápidamente y dice que cuida las pieles sensibles en profundidad bien este producto cuesta un euro con 19 baratísimo pero baratísimo y aparte es que tengo las manos fatal vamos a ver esta es la textura vale es evidente que esto no lleva siliconas parece bastante bastante entubosa voy a probarla vale porque aparte es que tengo las manos fatal huele muy muy parecido a la línea de novai la de Origins para los que compréis productos de novai huele muy similar muy similar yo tengo las manos fatal fatal yo no entiendo el hecho de no utilizar solo dos productos si eran dos aceites básicamente no entiendo como la gente se me ha estropeado un montonazo las manos porque quieras o no cuando trabajas con muchas cremas la piel la mantienes la de las manos la mantienes hidratada y con el frío y todo se me ha cortado fijaros es que las tengo completamente rojas y creo que para una piel dañada así a priori que las tenga cortadas creo que le puede ir muy bien ahora tiene la terminación esa como si fuese como si fuese un aceite ¿vale? no sé si lo apreciará la cámara es decir que si te gustan mate esta no te va a gustar ¿de acuerdo? también es verdad que me echa bastante pero que lo tengáis en cuenta bien también han sacado un producto para uso corporal y es el Body Oil y hay una cosa que contiene 100 mililitros hay una cosa que me ha encantado y es que muy bien y bravo de verdad porque yo estas cosas las admiro muchísimo el 80% del material usado es reciclado o sea que ole ahí este producto cuesta 2 euros con 89 y es un producto para aplicar antes de salir de la ducha a mi me encanta yo no soy de cremas corporales bueno las intento gastar porque hago vídeos y muchas veces hago reseñas ¿no? pero para mi esto es lo ideal un aceite si eres una persona que no dispones de tiempo para hidratarte la piel para echarte tus cremas la mejor manera de poder hidratar el cuerpo siempre son con aceites antes de salir de la ducha coges y te aplicas un aceite el que tú quieras te aplicas agua encima y luego a toquecitos con una toalla te va secando y bueno la piel te lo va a agradecer muchísimo es la manera más natural y voy a abrirlo porque no lo he abierto y se nota que es papel reciclado y este es el aceite el envase es de esto es cristal sí me voy a cargar el mármol esto es cristal y según lo que pone aquí es eso aplicar después de la ducha o baño haciendo un masaje dice que es un aceite de almendras de agricultura ecológica para pieles sensibles que ayuda en profundidad y refuerza la protección natural de la piel caduca los 6 meses bien vamos a ver los ingredientes porque os lo voy a dejar así aquí mientras tanto los ingredientes tiene unos ingredientes buenísimos buenísimos muy buenos empieza con el aceite de girasol el aceite de almendras el aceite de yoyoba lleva otro aceite bisabolol tocoperol o sea vitamina E y tiene una composición buenísima no sé si lo enfocará la cámara o no pero tiene una composición buenísima por tanto todo esto aparecería en verde exceptuando el perfume que sería en amarillo pero es que no no indica que el perfume sea de ingredientes naturales pero igualmente tiene una composición increíble increíble lo voy a abrir y vamos a ver que tal funciona esto claramente es un aceite que bien huele huele bien no huele nada mal y esto si me gusta a mi mucho esto si me gusta y el precio está genial hidratación pura aparte parece como si fuese un aceite en seco como un aceite a esto si me gusta muchísimo muchísimo la lástima es que solo tiene 100 mililitros pero esto para el cuerpo esto si me gusta un montón esto si me gusta mucho mucho así que este producto también composición la idea el tema de que sean las cajas reciclado es un envase de cristal que no va ni en formato aerosol ni nada y por tanto si también también lo recomiendo madre mía que bien que se ha quedado la piel me gusta me gusta bien el siguiente producto que os voy a enseñar es el contorno de ojos este contorno de ojos contiene 15 mililitros no es tampoco muy grande caduca a los 6 meses cuando se trabajan con ingredientes naturales es lo más común del mundo bien voy a abrirlo porque es que tampoco le he abierto vamos a hacer también una comparativa para ver cuál es el formato el formato es como esto de aquí de la línea sensitive vale esto de aquí vamos a ver los ingredientes los ingredientes también están muy bien muy bien muy bien son todo ingredientes naturales así que y tiene ácido hialurónico vale teniendo aquí los de lo diré los otros que tengo de Lidl voy a ver si la composición es parecida o no es parecida bien la composición del producto estos dos son muy similares no es parecida pero creo que estos tienen más ingredientes más interesantes porque estos los ingredientes que tiene interesantes son que tiene ácido hialurónico tiene aceite de yoyeva aceite de almendras manteca de karité aceite de girasol la vitamina E que aparece al final de los ingredientes que intuyo que será como conservante por tanto este contorno que aparte es baratísimo cuánto costaba un euro con 29 no creo yo no creo creo que van a ser primo hermanos de estos voy a ver la textura para ver qué tal a ver si esto es primo hermano por lo menos el tipo de crema la textura de la crema es primo hermana si la concentración si porque este no lo recuerdo yo si voy a coger este de rosa mosqueta la concentración que yo este recuerdo yo que no era tan con una terminación tan aceitosa me da la impresión de que este lleva más concentración la habrán echado tal vez más concentración sí 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 este es mucho más espeso vale es decir que eso a mí me genera simpatía vale porque para los contornos de ojos a mí me gusta que sean si terminan tipo en aceitito y es se nota como esa textura terminación en aceite y no mate para un contorno de ojos dañado puede ir muy bien y sinceramente creo que puede ir mejor que estos dos vale creo creo esto es cuestión de probarlo pero la primera impresión es que sí 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 puede ayudar en la piel es bastante más denso o sea para una piel que necesita hidratación puede ir bien bien yo ya yo este tipo de productos del líder que son tan sumamente económicos porque son muy económicos que tiene una composición muy buena porque esto tiene una composición genial y creo que puede ir sí que puede ir bien siempre lo digo no podéis esperar que este producto os vaya a quitar las arrugas que este producto os deje la piel más tersa pero sí que considero que puede hidratar si tú tienes la piel hidratada la piel va a estar mucho más elástica no va a tener pérdida de agua si sales a la calle frente a los cambios ahora con el frío va a estar más protegida y por tanto sí que vamos a notar pues un beneficio pero no se puede comparar este tipo de contornos con otros ¿de acuerdo? creo que son primo hermanos pero creo que este va a ir mejor me da la ligera impresión porque sí sí y aparte la piel lo absorbe muy bien sí creo que este va a ir mejor que estos dos entonces te animo a que lo pruebes tiene una composición fantástica no creo que tu piel vaya a correr ningún tipo de peligro y a no ser de que seas alérgico evidentemente pero creo que puede ir bien creo que no no va a ir mal así que sí sí lo voy a probar por aquí os enseño lo que es la crema de día la crema de día cuesta un euro con 79 o sea es que esto es esto es malísimo es que es muy barato y a diferencia por ejemplo de estas que unas de mañana otras de noche estas las han sacado para mañana y para noche de pieles sensibles contiene 50 mililitros aquí indica que caduca a los 12 meses todos estos productos están hechos en un laboratorio evidentemente alemán y vamos a ver qué tal sí es muy parecido a la crema de manos es muy muy parecida a la crema de manos y ahora con vuestro permiso voy a ver los ingredientes vale tiene unos ingredientes también la composición está genial de acuerdo está muy bien y ahora con vuestro otra vez con vuestro permiso yo aquí pido permiso para todo voy a ver si son primo hermanos de estos o no y efectivamente me estoy quedando ya sin voz efectivamente son primo hermanos es decir que si te ha gustado cualquiera de estas dos cremas es muy posible que te vaya a gustar esta de acuerdo este sí voy a abrirla para ver qué tal ya no sé ni dónde echarme la crema echarme la aquí esta sí que huele un montón a las de Novai bien deja claramente deja una sensación en el que los aceites se hacen bastante presentes es decir que este producto tal vez para una piel grasa mixta grasa igual no te gusta de acuerdo no te gusta pero si tienes la piel seca de normal a seca creo que te puede ir muy pero que muy bien la fórmula es parecida es muy parecida pero creo que la concentración de aceites en esta es un poco más amplia tiene todo bueno no lo he dicho tiene el sello Natru me gusta muchísimo el tema de que los envases sean reciclables para mí eso es una cosa bueno soy muy maniática en este aspecto nos estamos cargando el planeta yo no sé si voy a tener bisnietos porque no lo sé pero lo que está claro es que es como no cuidemos como estemos utilizando muchísimos productos de aerosol que utilicemos envases que no reciclemos etcétera 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 no vamos a durar mucho de acuerdo en la capa de ozono los polos están yendo a tomar viento y bueno tampoco quiero hablar mucho del tema pero que el hecho de que esta empresa con estos productos que son tan sumamente económicos se preocupen por el packaging porque sean productos reciclados eso para mí es algo muy muy positivo que la composición es increíble la fórmula creo que si tal vez la han mejorado un pelín pero bueno la crema es primormana quiero que lo sepáis y el contorno sí que me da la impresión de que en mi caso a mí me puede ir mejor este contorno en vez de este ¿de acuerdo? en vez de estos dos a ver que estoy hablando yo sola el aceite me ha encantado es como un aceite en seco me ha gustado muchísimo incluso si lo queréis aplicar sin tener que echaros agua por encima creo que puede ir muy bien este este limpiador facial en must tiene una composición increíble y la crema es el único producto fijaros que me ha dejado el si se me ve se notan los aceites o sea parece que me he echado manteca de carité por lo que si no os gusta que se os queden las manos pringosas este producto no os va a gustar pero está muy bien está muy bien mis felicitaciones a Lidl nuevamente por sacar estos productos creo que que si que van en la línea y nada espero de verdad que os haya gustado si es así no olvides regalarme un like coméntame si tienes alguno de estos productos si has ido corriendo a comprarlos como yo y nada que os quiero muchísimo y Cristina muchísimas gracias por enviarme el folleto con la información un besito muy grande y espero que tengáis un feliz día